... Nosotros los trabajadores de la tierra, de la UTT, estamos en la provincia, en algunos sectores estamos inundados y nadie nos da respuesta, nadie nos ayuda. Estamos olvidados por el gobierno nacional, no nos están visibilizando desde la unión de trabajadores de la tierra. Ya venimos una vez más a manifestarnos, a que las autoridades provinciales y nacionales nos escuchen, porque el pequeño productor está en vía de detención, no puede solventar los gastos diarios que tiene el pequeño productor en familia por el precio que nos están pagando el intermediario. Nosotros pedimos al gobierno provincial que nos asistan con ayuda de cualquier tipo porque en el campo hay muchas necesidades a través de los tarifazos y todo eso no tenemos para pagar la luz. Los pequeños productores estamos pasando una situación muy terrible en el campo. Son muchas las necesidades, necesitamos camino, necesitamos políticas públicas, necesitamos crédito blando para el pequeño productor, porque ya estamos asistiendo ya con lo último. Estamos siendo olvidados con el gobierno nacional, no nos bajan nada de recursos, estamos en una situación muy, muy crítica. Gracias.